Buenas noches, finalizamos la jornada de ponencias el día de hoy. Agradecemos totalmente su visita a la arena de creatividad. Para cerrar, tenemos móvil marketing, una herramienta más para tu estrategias, por medio del exponente Julián Albornoz. Caleño, muchas gracias por asistir, por favor. Ok, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. La verdad, entiendo que a las 10 de la noche, casi las 10 de la noche, sea un poco tarde para algunos. Para los campuceros, de verdad, apenas está empezando esto. Así que estamos aquí reunidos para hablar un poquito sobre marketing mobile como herramienta, como parte de una estrategia de mercadeo. Mi nombre, como lo dijo, si esto funciona, Milton. Mi nombre es Julián Albornoz, yo soy caleño, soy ingeniero de sistemas y vengo trabajando con temas de mercadeo hace aproximadamente unos 10 años. Con el tema de internet me he movido mucho en los últimos 7, 8 años y soy estratega digital, digamos, orientado al tema de marketing digital en general para las compañías. Bueno, vamos a arrancar un poquito con el tema. Vamos a ver qué es el tema de marketing. Pues mucha gente habla de qué es marketing. ¿Qué creen que es marketing? ¿Quién quiere decir qué es marketing? A ver. ¿Qué es el marketing? ¿De a uno? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pero qué es? Promocionar, vender, mercadear. Pues dice la definición que marketing es una serie de técnicas y de estudios que tienen como objetivo mejorar la comercialización de un producto. No es producirlo, es mejorar su comercialización. Es llevar más ventas a la compañía de ese producto. Es reforzar la marca de lo que se está, digamos, promoviendo para que la gente lo mantenga en su mente, para que quiera consumirlo, quiera tenerlo presente. Bueno, estamos para el otro lado. Ok. Listo. ¿Qué será marketing digital? Si sabemos que marketing es el conjunto de estudios y análisis para promover, ¿qué será marketing digital? La aplicación de todos esos estudios y todo el cuento para llevarlo al entorno digital. Pero el entorno digital es el que usa sistemas digitales para eso. Dentro o fuera de internet. O sea, no solamente online, si no tenemos una gran cartelera de LEDs, por ejemplo, es marketing digital. Está utilizando la tecnología digital para poder llegar a la gente. Entonces, vamos a ver rápidamente que realmente online, aquí hablábamos que dentro o fuera de internet. Vamos a enfocarlo un poco dentro de internet. Dentro de internet tenemos una serie de diferentes campos de acción. Vamos a enfocarnos en marketing mobile, que es el que vamos a ver ahora. Pero veamos en ese ecosistema en dónde está. Tenemos un tema de marketing pagado. El SEO se puede considerar como un reforzador de ese marketing pagado. El SEO es el marketing, digamos, el posicionamiento orgánico. Tenemos mail marketing en sus diferentes tipos de afiliación o marketing de fidelización. Tenemos el tema del SMO. Tenemos el marketing mobile como tal. El branding, internet branding, que es simplemente potencializar las marcas utilizando internet. Hoy, las personas que han estado en varias de las charlas de hoy han hablado mucho del tema de branding a nivel de marcas, pues, de empresas. Y el affiliate marketing. Son diferentes corrientes que hay del marketing online. Nos vamos a enfocar un poco en el tema del marketing mobile. Por eso nos vamos a quedar allí. Entonces, ¿qué será ese marketing móvil? Es aquel que está utilizando todos los dispositivos móviles para que esos estudios y análisis y estrategias puedan llegar al consumidor mediante los dispositivos móviles. ¿Sí? Ok. Hemos visto algunos conceptos. Ahora, ¿qué serán esos dispositivos móviles? ¿Qué me dice que es un dispositivo móvil? Sí, veo varios en las manos. Celulares, tabletas. ¿Sí? Son una serie de dispositivos que arrancaron con un teléfono celular móvil hace muchos años. Fue evolucionando hasta que llegó el lanzamiento de un nuevo dispositivo que permitía tener muchas más herramientas al alcance de la mano. Hasta que llegamos a un momento en donde hay una gran invasión de dispositivos que nos permiten estar en muchas partes teniendo, de acuerdo a esa definición, pequeños aparatos de tamaño, en tamaño, con algunas funcionalidades, algunos tienen conexión constante, unos conexión intermitente, pero tratan de conectarse a internet constantemente, tienen una memoria limitada y están llevando a cabo funciones generales. O sea, eso es un dispositivo móvil hoy día. Pero esos dispositivos móviles los vamos a utilizar ¿para qué? Para comunicarnos, para tomar fotografías, para tener archivos a la mano, para hacer muchas cosas, muchas, leer libros. Pero a eso tenemos, si queremos utilizarlo como marketing digital, al llegar a esos dispositivos, tenemos que tener algo importante y ese en cuenta la estrategia. Entonces, vamos a ver otro concepto, que es el de estrategia. Hemos visto, pues marketing, marketing móvil, marketing en línea. Si llevamos a los dispositivos móviles y ahora vamos a ver qué es la estrategia para ir hilando poco a poco todos estos conceptos de los que estamos hablando. ¿Qué será una estrategia? Estrategia. Una estrategia es aquel conjunto de acciones claramente planificadas, sistemáticamente planificadas, con un tiempo, con unos resultados medibles y que se van a llevar a cabo en búsqueda de un objetivo específico. Alguna meta, un logro, un determinado fin. Esa es una estrategia. Una estrategia es aquella que tiene un principio y un fin, una serie de acciones a seguir. Están buscando un objetivo específico. Cuando hablemos de una estrategia de marketing online, una estrategia de marketing digital o una estrategia en general de marketing, debemos estar buscando objetivos específicos. Y vamos a ver, vamos a ver hasta dónde queremos llegar con los objetivos para poder saber qué es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué será una estrategia de marketing? Ya sabemos qué es marketing, ya sabemos qué es estrategia. ¿Qué será una estrategia de marketing? Será que el punto en donde están los dos conceptos interceptándose. Es decir, donde estamos utilizando todas las características de una estrategia apoyando una estrategia de mercadeo puntual. Y allí vamos a definir exactamente qué es lo que queremos hacer, qué acciones vamos a llevar, a dónde queremos apuntar, cómo queremos que la gente actúe para poder potencializar una marca o un producto y poder vender más. Es básicamente lo que una empresa quiere como una campaña de marketing. Entonces, vamos a ver la definición. Según Wikipedia, una estrategia de marketing es una estrategia dirigida, no son palabras mías, por eso las puse allí, dirigida a generar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes con mayor efectividad que la competencia, a fin de generar en el cliente lealtad hacia una empresa o una marca. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con Wikipedia? ¿Eso sería una estrategia de marketing? Yo no estoy de acuerdo. Para mí eso no es una estrategia de marketing, porque una estrategia de marketing no produce. Para mí una estrategia sería algo como esto, dirigida a generar campañas que muestren que nuestros productos o servicios sí satisfacen las necesidades de los clientes con la mayor efectividad de lo que lo hace la competencia, a fin de generar más ventas en una marca específica. Entonces, yo no voy a producir, de hecho ni siquiera necesito cambiar el producto, yo necesito mostrarle a la gente que lo que yo hago satisface sus necesidades. Y eso sí sería una campaña de marketing. Ahí sí estaría pensando en qué es lo que estoy haciendo en una campaña de marketing. El marketing no produce, el marketing no diseña productos, el marketing promueve el producto, trata de llevar el producto a la gente. Ok, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para poder hacer una campaña? ¿Quiénes me dicen, ya sabemos qué es marketing, ya sabemos que son dispositivos móviles, vamos a ver qué tenemos en cuenta para poder llegar a esas campañas de dispositivos móviles? ¿Qué sería lo primero que ustedes tendrían en cuenta? Sabiendo que hoy en día tenemos n cantidad de dispositivos, con n cantidad de tamaños, con n cantidad de gente que los usa, ¿ustedes en qué estarían pensando? ¿Qué sería lo que tendrían en cuenta para poder hacer una campaña de marketing móvil? ¿Target, nicho de mercado, exacto? ¿Qué sería lo primero que tendrían en cuenta que puede hacer mediante la persona o la persona? Ok. Ella lo que nos dice es que primero tendríamos que analizar el target, ¿a quién voy a dirigirme? Ver cuáles son las fortalezas y debilidades de mi marca para poder desarrollar la campaña y luego definir a qué tipo de dispositivos voy a llegar con esa campaña. ¿Alguien tiene alguna otra observación de lo que debemos tener en cuenta a la hora de llegar a un dispositivo móvil, una campaña de móviles? ¿Saber cómo se adapta mi producto al marketing digital? Porque no todos los productos son adaptables a ese tipo de marketing. ¿Estamos de acuerdo? Ok, alguien me decía en algún momento que lo primero que hay que tener en cuenta es, al llevar una campaña móvil, es algo que llaman que sea responsivo. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Quién más? ¿Alguien más está de acuerdo con que yo debo pensar que lo primero que tengo que hacer es que sea responsivo lo que estoy haciendo? ¿Estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con eso porque no estoy enfocándome en las personas, que es lo que tú estás diciendo, sino que me estoy enfocando de una vez en el producto de mercadeo, ni siquiera en el producto que estoy promoviendo. No en el producto que yo quiero llevar a la gente, sino en cómo lo estoy haciendo a través del medio digital. Primero, una frase que quiero que se lleven en la mente, así grabada, escriban, si quieren tomar nota de algo hoy, tomen esa frase, no más. ¿Sí? Ahí se resume prácticamente todo lo que vamos a hablar hoy. El móvil es el usuario, no el dispositivo. Tenemos que pensar de esa manera, no pensar a qué dispositivo va, en qué dispositivo lo va a ver, en dónde está el dispositivo, cómo conecta el dispositivo. No, quién lo usa, para qué lo usa, cómo lo usa, qué va a hacer, quién es, es hombre, es mujer, es grande, es joven, es niño, es en la persona. Los dispositivos no son móviles. Yo puedo comprar 10 tabletas y las pongo ahí encima y si nadie las toma, ahí se quedaron, ellas no se mueven. El móvil es el usuario, no el dispositivo. Yo tengo que pensar en lo que hace el usuario en su entorno de movilidad y no el dispositivo en ese entorno. Los dispositivos móviles se encuentran en todas partes, los usuarios móviles están en todas partes, lo vemos en la calle, en los eventos deportivos, están haciendo absolutamente todo en todas partes. Hoy en día uno va al médico y lo encuentra hablando o haciendo consultas por el celular. Entonces hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Adicionalmente a las personas, cuando yo estoy pensando en que voy a hacer una campaña utilizando mobile, otras personas dicen, no, hagamos una aplicación. ¿Quién está de acuerdo con hacer una aplicación? No, ok, hacer una aplicación. ¿Quién más dice? Hacer una aplicación móvil. Esa es una forma, es un elemento para llegar con dispositivos móviles a la gente y es un muy buen elemento. Lo que pasa es que ya hay miles de aplicaciones, miles de aplicaciones. ¿Qué pasa si ya alguna aplicación ya hace lo que yo le estoy ofreciendo a la gente? Acuérdense que estoy ofreciendo mercadeo. Estoy ofreciendo la posibilidad de que mi marca llegue a la gente, de que mi marca esté en contacto con las personas, de que la gente recuerde mi marca, que me vea como fuerte en lo que estoy haciendo, que esté de acuerdo en que soy el mejor y quiera comprarlo. Entonces, si yo hago una aplicación para que la gente tenga mi marca en la mano, ejemplo, Radio Coca-Cola, por ejemplo, la gente tiene una emisora en la mano que le recuerda a la marca todo el tiempo, pero pues ellos ese no es el producto, están haciendo marketing con su nombre, con su posición, con lo que la venta de felicidad, en fin. Si yo hago, saliéndome el tema digital, hago una libreta con mi marca, ese no es mi producto, la gente está, estoy llevando a la gente la marca constantemente. Entonces, la aplicación puede ser una excelente forma de llevarle mi marca a la gente. Pero, ¿qué pasa si esas aplicaciones que existen, que hay miles, ya hacen lo que la mía va a ser y que son mucho más conocidas o mucho más famosas? Posiblemente puedo estar perdiendo el tiempo, el dinero, de pronto tengo una muy buena idea, un muy buen impulso, pero entonces, ¿qué pasa si yo digo, si la gente le gusta este tipo de aplicaciones? Vamos a ver un ejemplo. A la gente le gusta comunicarse. Y entonces salió WhatsApp e invadió el mundo. ¿Estamos? Todo el mundo tiene WhatsApp. A alguien se le ha ocurrido, yo sé que sí, no lo nieguen, hacer en algún momento una aplicación que sea como WhatsApp para poder promover su marca. O sea, yo le voy a ofrecer el servicio de comunicación a mi gente para que tengan, eso ya existe. Y no es que exista, no es que sea malo, sino que hay aplicaciones que existen y que lo hacen ya muy bien y que están metidas en la gente. Entonces uno no va a descargar una aplicación que sea como WhatsApp, pero que además tenga el comercial fijo de una marca determinada solamente porque me quiero comunicar. O sea, la idea fue buena, pero no se puede llevar a cabo porque, pues, a nivel de competencia en aplicaciones no estaría muy, no estaría muy bien posicionada. Entonces, son ideas. ¿Sí? Hay aplicaciones que hacen de todo. Hay aplicaciones que sirven para, digamos, a nivel de movilidad, el poder pagar una caja, una cuenta con el teléfono celular, a Colombia no ha llegado todavía por varias razones, pero está el Google Wallet, por ejemplo, y hay muchas otras. De hecho, hay muchas aplicaciones que ya no es ni siquiera el celular el que permite hacerlo, sino la SIM card del celular la que permite habilitar ese tipo de habilidades, digamos, de capacidades, de poder pagar sin tocar y sin entregar una tarjeta. Ese tipo de cosas existen. Existen aplicaciones para servicios médicos. ¿Sí? Entonces, el médico está haciendo una cirugía y puede estar viendo cosas en realidad aumentada. Él ahí tiene una columna, pero en la diapositiva, en la tableta, está teniendo la radiografía sobrepuesta a lo que está viendo allí. Esas son aplicaciones que le sirven a la gente. Aplicaciones para grabar música en un celular, pero definiendo canales y ese tipo de cosas. Los bomberos tienen aplicaciones. ¿Sí? ¿Por dónde tiene que echar el chorro para que apague? No, mentira. No sé cómo será el tema, pero hay aplicaciones para muchísimas cosas. Para juegos, para hacer deporte, hay aplicaciones para, digamos, componer música. Los niños están constantemente con nuevas y nuevas aplicaciones que permiten a los papás estar tranquilos haciendo otras cosas. ¿Sí? Existen aplicaciones para el agro, aplicaciones para las bibliotecas, para saber dónde está el libro, que de hecho, ni siquiera ya en algunas bibliotecas, las estanterías están porque ahí están los libros, pero ya no se los llevan físicos. Llega a la biblioteca, escanea un código en el libro físico y se lo lleva en digital. Entonces, pues están allí porque pues ahí están desde hace años, pero pues ya no los tienen que sacar de la biblioteca. Los tienen de consulta para el que va a la biblioteca. El que se lo quiere llevar, se lo lleva en digital. Entonces, ese tipo de aplicaciones es saber dónde están los libros. Los odontólogos, poderle explicar a la gente qué es lo que tiene, dónde le duele, hacer los planos de cómo va a quedar su nueva sonrisa. Las señoras pueden estar, o las personas a las que, porque a mí me gusta la cocina, estar cocinando con recetas y con aplicaciones que le están calculando cosas. Es diferente leer una receta donde le dice haga A, B y C a otra donde le digo es una receta para cinco, para tres o para diez personas. Le incluyo el número de personas y me calcula nuevamente la receta para que yo eche exactamente lo que tengo que hacer. Son aplicaciones. Son aplicaciones en los restaurantes para el menú, para que yo pueda reservar el menú desde que voy en camino y cuando llego simplemente ya me lo están preparando y son aplicaciones que existen. Entonces, hay miles y miles de aplicaciones tan sencillas como, por ejemplo, el pasabordo de un avión en donde yo no entiendo todavía por qué Avianca no ha comercializado su pasabordo digital con un descuento en el Juan Valdés del mismo aeropuerto. Entonces, si yo tengo el pasabordo digital y voy y me gano un 10% en un café, la gente lo va a hacer más por el 10% del café que por tenerlo en el celular seguramente, pero están agilizando el tema. O sea, aplicaciones hay muchísimas. O sea, que tenemos que pensar es que hasta dónde podemos llegar con el ánimo de posicionar mi marca. O sea, hay miles, esos son 10 ejemplos de aplicaciones posibles, pero las aplicaciones son millones y a ustedes les pueden estar ocurriendo constantemente cosas para hacer. Entonces, si estoy aprovechando para mercadear cualquier otra cosa con una aplicación, no me fijo en las que ya están, me fijo en algo nuevo, en algo que sea novedoso para la gente. Otra cosa que debo tener en cuenta, los objetivos de la empresa. Debo haber sido el primero, pero es que son tan fáciles de definir que mejor me encuentro en los otros, o en las personas, en el producto. ¿Cuáles creen que son esos objetivos de la empresa? En general. ¿El primero cuál es? Vender. ¿Sí? El primero objetivo. ¿Cuál será el segundo objetivo de una empresa? Vender. ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? ¿Y el quinto? ¿Y de ahí para adelante? Todos son vender. O sea, ese es el objetivo de una empresa. Cuando cualquiera de ustedes tenga la idea de hacer marketing móvil, primero piense en que ese objetivo de la empresa se va a ver apoyado. A ustedes, ninguna empresa o ustedes no le van a pagar a nadie para que les haga la mejor aplicación del mundo si no van a ver un retorno de inversión. Si es una aplicación que les va a decir, no, es que esta aplicación les va a llevar fans a Facebook, digo, así a Facebook. ¿Y a mí de qué me sirven los fans en Facebook? No, es que con esta aplicación van a poder conectarse con Twitter y van a tuitear lo que están haciendo. ¿Y dónde estoy vendiendo? No, es que genere engagement. ¿Y a quién le pagan aquí con engagement? Levanten la mano el que le pagan con engagement en su empresa. Nadie, ¿cierto? El día que yo el engagement sea una moneda, yo acepto que me digan que el engagement es una utilidad. Mientras tanto, ese tipo de cosas son las que debo tener en cuenta. ¿En dónde está la rentabilidad de mi campaña? Mi campaña de movilidad. Miren que no estamos hablando de qué vamos a hacer, qué dispositivo vamos a usar. No, estamos hablando de la estrategia que está detrás de esos dispositivos móviles. ¿A dónde vamos a llegar? La gente, ¿qué va a hacer con nuestros dispositivos, con nuestros aplicativos o con nuestro marketing móvil? El marketing móvil va mucho más allá. Imagínense ustedes, por ejemplo, que hacen una aplicación de cualquiera que se imaginaron ahora y van a comercializarla. Entonces, hay otras empresas que van a mostrar publicidad. Es curioso, pero yo he visto cosas como esta. Entrando al edificio del Citibank en Bogotá, hay una pantalla, eso es marketing móvil, marketing digital, una pantalla donde se está anunciando cosas. Y entrando en esa pantalla aparecía algo que anunciaba el Helmbank. Era otro banco de competencias. Es como entrar yo a Colombia y ver publicidad de la vivienda. No es coherente. ¿Por qué? Porque ellos pagan una mensualidad o hacen un acuerdo digamos comercial con los dueños de las pantallas, pero ellos venden espacios comerciales y no han segmentado que esto no lo puedo presentar aquí, que esto no lo puedo presentar allá. Ese tipo de cosas pueden hacerse, puede pasar. Entonces, si yo tengo mi aplicación y yo la estoy comercializando, pues en aras de que la gente le salga gratis y yo no pagar mucho por ella y recuperar el valor de la inversión, puedo estar corriendo el riesgo de que en mi aplicación salga una propaganda de mi competencia. Por ejemplo, si estoy haciendo una aplicación móvil para cualquier cosa, pues les recomiendo que la regalen o la vendan, pero no la pongan freemium. Pues que ustedes con publicidad la están pagando. No es una buena cosa. ¿Por qué? Porque puede pasar algo como eso. A nivel de marketing digital, de marketing móvil, perdón, ustedes pueden utilizar hoy en día muchas otras herramientas como videos, como artículos, blogs, llevados a dispositivos móviles en donde ustedes están posicionando como expertos en lo que hacen o su marca está mostrando como la mejor en lo que hace. Acuérdense que lo que estábamos hablando de la campaña de mercadeo no era producir, era darle a la gente a entender, hacerle saber a ellos que somos los mejores en lo que estamos haciendo. Entonces, allí en ese tipo de cosas es donde nosotros realmente podemos obtener buenos beneficios del tema del marketing móvil. El marketing móvil no debe depender del dispositivo, no debe depender de, digamos, de la tecnología. Eso es lo último que yo debo planear. Cuando estoy planeando una estrategia yo quiero saber cuál es mi objetivo primario. Yo quiero posicionar mi nombre, yo quiero que la gente me dé su información, yo quiero que la gente me compre a través del tema. De alguna manera yo tengo que llevarlo a convertirlo en esto. Siempre. O sea, yo debo traducir cualquier tipo de campaña, cualquiera, la que esté haciendo no solamente en marketing móvil, sino en marketing digital o en marketing en internet o en marketing en el periódico debo convertirlo en esto. En ventas para la compañía. Si no, estoy perdiendo plata. Lo que pasa es que la gente ve el mundo digital como algo aparte. El mundo digital está llegando a ser, el marketing digital está siendo parte del marketing ya. O sea, hoy en día la gente todavía piensa en marketing digital y en marketing convencional. Resulta que ya son una misma cosa. O sea, uno no dice, bueno, son las 8 de la mañana, a partir de este momento, las próximas dos horas soy análogo. O sea, solamente papel. Cualquier cosa que venga por otro medio yo no la veo. Eso no pasa. Ni digo de 12 a 2, yo solamente lo veo en televisión y lo demás no me sirve. Uno está en la vida y en la vida uno no segmenta de dónde viene la información. Y el marketing digital está bombardeándonos por todas partes. Y en el móvil, donde la persona tiene, por ahí hay unos estudios en alguna parte leí que una persona en Latinoamérica estaba consultando su teléfono más de 500 veces al día. O sea, entre mirar qué hizo, ve, me timbró, me pareció que me timbró. Y 500 veces por lo menos al día, pues está bombardeado de información en el marketing móvil. Entonces, allí se puede aprovechar. Pero hay muchas herramientas que pueden hacerlo. Hay herramientas que no tengo en este momento aquí, digamos, no tengo ahí todavía diapositivas de esto, pero son cosas, por ejemplo, como los iBeacons. Los iBeacons que son esas pequeñas redes que se hacen alrededor de puntos usando Bluetooth, por ejemplo, en donde yo estoy llegando a conocer quién está entrando a un almacén. Yo puedo, estoy pasando por la puerta del almacén y el celular me avisa. Aquí hay una promoción. Señora, hay unos zapatos que le pueden gustar. Y ella entra y le va a mostrar el mapa de dónde están los zapatos que le pueden gustar. Y va a los zapatos y como lo anunció por aquí, en la caja le hacen un descuento. Y eso es real, o sea, no es ciencia de cohetes, pues esa vaina ya está funcionando en muchas partes del mundo. Con la misma tecnología ustedes pueden estar en un museo y llegan y en su celular está diciendo la pieza que está al frente la pintó Leonardo Da Vinci en el año no sé qué y la que está aquí ahora es esta la otra y la historia de cada uno lo están viendo en su celular porque hay un iBeacon en cada una de las piezas que están ahí de arte y les está diciendo qué es lo que están. Son redes de muy corto alcance en donde están aprovechando dispositivos móviles que ustedes tienen a la mano. Eso existe. O sea, eso no es nuevo, eso ya está funcionando. Eso es aprovechar dispositivos móviles para que la gente tenga afinidad con la marca y compre. Afinidad con la marca y se acuerde de la marca la primera vez que piensen en lo que ustedes le están ofreciendo. Que si piensen en zapatos piensen en la marca que ustedes tienen. Que si piensen en una bebida piensen en la marca de la bebida que ustedes tienen. Que si piensen en ropa piensen en la marca de ropas que ustedes venden. Entonces, eso es el objetivo del mercadeo. Tenerlos ahí y que lo conviertan en venta. Entonces, para redondear el tema es el usuario es el móvil y no el dispositivo. Con eso quiero digamos como resumir muy rápidamente en qué consiste el tema de la estrategia detrás del tema mobile. No me quise meter en temas de dispositivos, no me quise meter en temas de equipos porque eso cambia constantemente. Las bases estratégicas no. La base estratégica me está diciendo siempre para dónde voy, cuál es mi objetivo a cumplir. Si lo estoy cumpliendo voy bien, si no lo estoy cumpliendo tengo que redireccionar pero voy para un sitio específico. Yo no voy para dónde va la ola de la gente y ya porque tengo una meta, tengo una estrategia y tengo indicadores. En las estrategias se definen esas metas medibles. Por ejemplo, una meta es vender más bullshit, vender cuánto más. Si mi meta es traer más clientes eso no es una meta, traer cuántos clientes más. Aumentar en tanto por ciento el consumo de personas. Si yo estoy promoviendo a través de dispositivos, si mi negocio es digital y yo estoy vendiendo información a través de mi página de internet o a través de mi portal móvil, para mí ese es mi negocio pues entonces yo tengo que tener un número de unos indicadores. ¿Cuánto tiempo de permanencia está la gente allí? ¿Cuántas veces ha vuelto? ¿Cuántos son nuevos? ¿Cuánto se demoraron los nuevos? ¿Cuánto es el rebote? ¿Por qué se fueron? Bueno, una cantidad de cosas que se pueden medir. Todo en digital es medible. Todo. Eso no lo tienen en el mundo análogo. Yo puedo gastarme 100 mil pesos en volantes que no sé dónde fueron a parar. Pero me gasto 100 mil pesos en Google o en Facebook y sé exactamente quién los usó. ¿A dónde se gastaron? Entonces, ese tipo de cosas es a donde vamos con el tema de mercadeo y las campañas de mercadeo. Entonces, recomendación súper, súper grande. Siempre que van a arrancar el tema de movilidad, den un paso atrás y piensen en la estrategia primero. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo para hacerlo? ¿Cuánto voy a ganar haciéndolo? No todo el mundo ni todos los productos son sujetos de ser comercializados a través de móviles. Pero cualquier marca puede ser sujeta a hacerlo. ¿Es mi compañía apta para hacerlo? Si mi compañía es B2B, de pronto no me interesa mucho estar difundiendo mi marca por todo lado. Pero si mi compañía es a consumidor o en detalle, pues a nivel de retail, puede ser muy importante hacerlo. Entonces, allí es donde está el definir mi objetivo, mis metas, cuantificarlas y ahora sí, saber dónde lo voy a hacer. Lo último es el dispositivo. Si ya sé que es móvil, listo, empezar a trabajar para eso. Entonces, pues yo no sé a partir de ahí si tienen preguntas sobre el tema estratégico, sería genial que tuvieran preguntas sobre temas de definición, hacia dónde van, cómo lo van a hacer. Pues nada, abrimos el debate pues como en las charlas anteriores, las personas que quieran hacer comentarios o hacer preguntas, con muchísimo gusto las vamos a resolver. De pronto, ¿hay reglamentaciones que impidan que yo pueda excesivamente utilizar marketing en mi celular y que digamos, sin que el usuario lo sepa en su celular y cada instante esté llegándole información de mercadeo? ¿Hay algo que lo prohíba? Sí, es tan spam en un celular como en un correo electrónico. Realmente, a nivel de Colombia, por ejemplo, la reglamentación de AVEAS Data que está vigente en este momento, reglamenta no solamente el tema de correos electrónicos sino de cualquier manejo de datos personales. Eso incluye los celulares. Cuando yo estoy hablando, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de los iBeacons que son de los museos, de las tiendas? Ese tipo de dispositivos yo descargo una aplicación y cuando la descargo yo estoy diciendo que lo van a hacer, estoy aceptando que lo hagan. Mientras yo tenga activo digamos, el dispositivo, la gente va a poder acceder a y enviarme esa información. Si yo lo cierro, digámoslo así, no va a pasar. Y si es excesivo, efectivamente, se puede considerar como spam y se podría denunciar en determinado momento, claro. ¿Cuál es el mejor ejemplo que usted podría mencionar relacionado con comercio electrónico manejado a través de dispositivos a nivel de marketing? Sí. ¿Cómo podemos? ¿Cuál sería un ejemplo real que usted ya haya que conozca de alguna empresa que trabaje comercio electrónico y que esté impulsando sus ventas a través de los móviles? Bueno, hay algunas marcas digamos, de tiendas virtuales, por ejemplo, Amazon es una de ellas, en donde vos estás manejando no solamente la búsqueda de cosas, sino que te puedes suscribir a algún tipo de productos y cuando el producto está disponible o ha mejorado el precio, te llegan notificaciones a tu correo. El otro es a nivel de comercio electrónico pues de subastas que es eBay que tiene un tema similar en donde vos estás siguiendo una subasta y él te está avisando cada determinado tiempo cómo va digamos tu oferta si se quedó corta, si hay que volver a hacer una nueva oferta para poder tratar de hacer el seguimiento a lo que estás comprando. Eso en cuanto a tiendas digamos como electrónicas. A nivel de marcas en Colombia digamos hay dos proyectos en este momento que no puedo mencionar la marca porque pues están en proyecto pero una tiene que ver con consumo masivo y la otra con ropa y en ambas se están utilizando ambas están manejando tiendas una está potencializando la de consumo masivo el tema de consumo de sus productos a través de unos dispositivos móviles de unas aplicaciones móviles en donde las personas van a poder tener ciertas utilidades que les permitan saber digamos sus hábitos de consumo y este tipo de cosas al usuario mismo para poder que él pueda acceder al producto en una tienda cercana sea de consumo masivo o en una tienda de la marca propia y en otra que tenemos un tema de ropa en el cual las personas pueden estar viendo nuevos lanzamientos o sea que se crea un perfil de la persona en cuanto a gustos y cada que hay un lanzamiento nuevo de algo que tenga que ver con esos gustos que ha determinado la persona le llegan a su dispositivo móvil con fotos pues con links a fotos y a videos donde puede enamorarse de la ropa que están digamos en ese momento lanzando son dos proyectos interesantes ambos colombianos además Dafiti sí pero pues Dafiti bueno a nivel de tienda está yo a nivel de movilidad no lo conozco que digamos que impulso a nivel de móvil tenga no pues lo desconozco pero digo bueno yo soy desarrollador de IOS y uno de mis principales problemas se ha presentado es que por más de que sea uno muy buen desarrollador el momento de hacer las publicaciones en la App Store es un tema complicado de hecho he visto varias plataformas web que son especializadas en este tipo de publicaciones en donde se pueden rankear un ejemplo hace mucho he trabajado para una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles aquí en Cali que hicimos una aplicación móvil llamada TouchSeguro una aplicación móvil de pedir tachis es realmente su desarrollo es muy bueno y no es porque yo la haya desarrollado porque no fui solamente yo pero era muy bueno pero a pesar de que era muy buena tenía muy buena lo que es usabilidad experiencia de usuario no se llegó a posicionar y a rankear como esperábamos eso se pues el tema de las aplicaciones móviles de tachis es complicado entonces no sé si eso es a causa de que no se planteó con tiempo el hecho del marketing el hecho del nombre mismo el hecho de la difusión por medios digitales y son problemas que se presentan y que no sé qué consejos se le podrían dar por lo menos a personas como yo que somos simplemente desarrolladores y no tenemos digamos los recursos para pagar campañas ya mucho más grandes y que puedan ser mucho más masivas ya sean redes aunque en redes mucho más económicas pero ya que sean mucho más masivas y a nivel global y nacional como era Tachseguro en ese tiempo ok bueno lo primero que te puedo recomendar es que pienses en grande y arranques en pequeño ya que estás hablando un poco del tema de los recursos y cómo llegar a posicionarlo definitivamente la estrategia de mercadeo de marketing tiene muchísimo que ver yo puedo tener un excelente producto en cualquier área si en cualquiera puedo tener un excelente producto que si la gente no lo conoce no lo compra comprarlo significa ir pagarlo descargarlo lo que sea pues pero la gente no lo adquiere si no lo conoce puede ser excelente entonces definitivamente los canales de distribución tienen un gran peso de hecho dentro de la cadena de distribución desde el producto desde que se produce hasta que se consume el tema de mercadeo y distribución ocupa la mayor cantidad de gasto de toda esa cadena y es precisamente por eso yo puedo tener un te voy a poner un ejemplo de la vida real si por favor levante la mano las personas que les gustan las hamburguesas de McDonald's sobre cualquier otra cosa levante la mano de los que les gustan las hamburguesas que venden cerca a su casa o en una calle de Cali que no son de una cadena tan grande como McDonald's ok porque si el producto es mucho mejor McDonald's tiene el tamaño que tiene y vende la cantidad que vende si por el mercadeo porque están constantemente digamos posicionando su marca de alguna manera que la otra persona no o que las personas de la esquina no cierto entonces realmente no es la calidad del producto la que vende es el posicionamiento que se le da al producto lo que vende estamos de acuerdo ese es un ejemplo de fuera ahora lo ponemos aquí en el tema digital pasa exactamente lo mismo yo puedo tener aplicaciones de hecho algunas personas dicen como es que una aplicación se murió si es que era tan buena y no sé qué pero no la conocía mucha gente o porque compraron tal aplicación la absorbieron y la desaparecieron si era tan buena pues porque no la conocía mucha gente el que dice eso era de los poquitos que la conocía entonces el consejo está en que tienes que tener una muy buena estrategia de mercadeo de posicionamiento no tiene que ser costosa pero si tiene que ser buena tampoco necesariamente que sea buena quiere decir que sea costosa puede ser muy buena utilizando pocos recursos tienes que utilizar por ejemplo los canales adecuados ese es un error muy grande que se comete yo he descubierto muchas empresas en las que hemos estado trabajando en las cuales la gente utiliza el canal incorrecto para o a la gente el target incorrecto y entonces obviamente gasta mucha plata o la que sea que gasta en una campaña pero no le llega a la gente adecuada y entonces no vende lo que espera vender les pongo un ejemplo yo soy una empresa que desarrolla sitios de internet para dar un ejemplo mis clientes quienes son empresas normalmente pero yo en mi afán de posicionamiento voy y patrocino una revista universitaria voy y patrocino o hago el cubrimiento de un evento deportivo y no sé qué y entonces quién me está viendo en la universidad y los deportistas y ellos me van a comprar un sitio web no o sea están conociendo la marca el día de mañana el día que la necesiten se van a acordar de mí pues yo necesito vivir ya entonces yo necesito posicionarlo entre la gente que realmente es mi cliente hoy entonces donde una campaña de marketing no necesariamente tiene que ser digital acuérdense que es parte de o sea de hecho el nombre de la charla era así los móviles como parte de una estrategia y es parte de una estrategia global no es ni siquiera solo digital entonces en tu caso son taxis entonces donde tienes que promocionar donde la gente toma taxis entonces donde entonces no sé afuera de un centro comercial afuera de una universidad en una gran empresa en la calle yo he visto posicionamiento de cosas en la calle y eso es BTL o ATL billy convencional y nada cero digital y están posicionando cosas digitales ¿por qué? porque es que los clientes están afuera si los clientes ya fueran clientes tuyos pues no tiene sentido el tema del endomarketing por ejemplo hay aplicaciones o hay empresas que tienen su sitio y promocionan y promocionan sus nuevos productos en su propio sitio pero si su sitio nadie lo ve pues ¿por qué lo promocionan allí? tienen que buscar sitios de fuera alguien me ha preguntado una vez no entiendo por qué Google está anunciando en la revista Semana si la revista Semana es de papel yo le dije pues porque los que leen en papel todavía no la ven en el computador así ¿no? ya o sea era la respuesta obvia o sea ¿por qué anunciaba? porque es que si está leyendo en papel todavía es porque no la está encontrando allá entonces ese tipo de cosas es encontrar dónde voy a anunciarlo ¿sí? vale ¿alguien más? al principio de la charla estabas hablando de que con los celulares se podían hacer pagos pero que todavía eso no había llegado a Colombia ¿por qué todavía no ha llegado a Colombia? hay un tema de legislación bancaria básicamente que es lo que maneja el tema lo más cercano a eso son las tarjetas ¿cómo se llamaba? las que te llamaban Colombia de aproximación PAS no sé qué algo así que uno no le inserta en el datáfono que la acerca al datáfono y ya es exactamente eso es RFID o sea es radiofrecuencia entonces el chip tiene una radiofrecuencia hay un tema de legislación y de seguridad que está involucrado en eso y de infraestructura también es decir para yo poder tener que mi celular o sea yo puedo traer una SIM card que tenga el RFID que necesito y ponerlo en cualquier celular entonces podría decir Movistar Claro Tigo cualquiera de ellos con mi tarjeta vas a poder pagar listo va primera parte de la infraestructura chuleada la segunda es yo llego a una tienda a pagar y no tienen el datáfono que lo leen entonces tienen que cambiarlo y eso cuesta entonces imagínate cambiar en mil datáfonos en Colombia lo que puede causar y eso poco a poco aumentando entonces en la medida en que van cambiando las tecnologías cada que llegan nuevos usuarios llegan con lo nuevo es como los celulares ustedes tienen un celular que acaban de comprar y dentro de cuatro meses sale uno nuevo con full cantidad de cosas que ustedes quieren ustedes tienen dos opciones o pagan más y pierden algo de dinero del que ya compraron o esperan un año o algo así como para que no les duela tanto pasa lo mismo si tienen datáfonos nuevos pues no van a esperar sino hasta que tengan que cambiarlos para tenerlos nuevos las personas que apenas están accediendo a los nuevos datáfonos van a tener ese servicio entonces ese tipo de cosas han hecho que suceda y otro tiene que ver con el tema de legislación entonces en Colombia apenas está entrando el tema de los corresponsables bancarios por ejemplo un corresponsal bancario es que no es un banco pero tiene algunos servicios bancarios ese tipo de cosas no se podían antes cuando yo estoy haciendo ese tipo de pagos a través del celular yo estoy metiéndole un digamos un componente financiero a la compañía que me está teniendo servicio o si tengo una Google Wallet por ejemplo no es solamente a través ya del celular sino que tengo que meter a Google dentro del sistema financiero en Colombia o a ¿cómo se llama? la otra se me fue la otra la otra de pagos en línea bueno en fin entonces son muchas cosas digamos técnicas y algo de legislación que hay en Colombia todavía que no lo permite Estados Unidos en Europa hay varios de hecho hay unos lectores súper súper fáciles hay servicios que te permiten convertir tu iPhone en un datáfono entonces pones un aparatico que se coloca donde van los audífonos y te lee una tarjeta y con eso haces el pago de una estación de servicio de una tienda aquí imagínate lo que podría pasar si cualquiera puede llegar a hacer ese tipo de cosas son recargas al celular se llama momopoqueto también uno de los problemas de que no sea muy aplicable el tema de pagar más que todo por aplicación móvil es el tema de la cultura yo creo que en Colombia es uno de los países muy duro no es de los más duros pero si es muy duro de implementarle a una persona que viene que bueno que simplemente es ir a una tienda y recargar a una persona física y que es muy muy desconfiado es muy desconfiado muchas cosas entonces yo creo que también en cierta parte afecta lo que es el tema de la cultura en la necesidad de los clientes de tener una experiencia móvil con las empresas con los usuarios a veces uno siente que se encaprichan con el tema de las aplicaciones de pronto y hay una línea delgada no sé si de pronto lo has mencionado ya entre tener una aplicación y una web móvil ¿cierto? ¿Cómo lograr diferenciar cuando es necesario tener una aplicación y una web móvil? ¿Qué recomendación puedes dar? Bueno esa era como la segunda diapositiva más o menos era cuando cuando pregunté el tema de el CR responsive ¿sí? que si lo primero era eso no es lo último que hay que pensar o sea no pensar en las aplicaciones realmente lo que tengo que pensar es en qué es lo que voy a hacer tenés toda la razón en que las empresas están pensando y por eso yo lo quería resaltar al principio que eso era lo que primero la gente pensaba y que yo no estaba de acuerdo con eso es por eso porque muchísimas empresas están pensando que el llevar su página web a volverla móvil o tener una aplicación y que la descarguen pero tiene lo mismo que tiene la página web no tiene mucho sentido realmente porque la gente no hace lo mismo móvil que lo hace en un computador o que lo hace físicamente hay que tener en cuenta varias cosas primero la experiencia de marca de una persona debe ser la misma independiente de cuál sea el medio con el cual está contactando la empresa ¿qué quiere decir eso? que si yo veo un anuncio en un periódico o un comercial de televisión voy a una tienda física o me llega un mensaje de correo electrónico o uso una aplicación yo debo ser consciente que estoy en contacto con la misma marca todo el tiempo no que me está hablando de una manera diferente si yo llego por un lugar o a otro es cierto que las audiencias tienden a variar un poco de un medio al otro pero no quiere decir que por ser diferente yo hable distinto como empresa yo puedo comunicar cosas distintas pero no cambiar mi estilo mi esencia mi ADN de marca eso no debo moverlo entonces ahí es donde está la primera falla la segunda que les decía yo hace un rato que todo el mundo generalizando un poco tiene aplicaciones tiene dispositivos móviles en Colombia es una locura como ha explotado la cantidad de móviles que hay hace escasos dos años eran 15 millones de móviles de los cuales eran 8 millones no 5 millones de smartphones hoy en día son casi 15 millones de smartphones y cerca de 25 millones de móviles con acceso a internet de los 50 millones de usuarios móviles que tiene Colombia entonces ha tenido un crecimiento grandísimo pero eso no significa que todo el mundo quiera ver mi empresa por internet por móvil ahora ¿cuántas de las personas que tienen un móvil entran del móvil a ver la misión la visión y los objetivos de mi empresa? el gerente va a ver cómo quedó la página web ya o sea para ver si funciona nadie más la gente que hace el móvil es más les pongo un ejemplo si yo yo quiero comprar un televisor un televisor en esta época del mundial le suena comprar televisor a mucha gente le ha sonado ¿cierto? entonces la gente ¿qué hace? va al almacén lo mira eso es hasta paseo familiar no vamos a comprar el televisor todos y mírenlo y lo consultan con los hijos y con la esposa y todo el mundo eso es una experiencia de usuario frente a un televisor ahora ¿el para qué utiliza el móvil? para comparar precios eventualmente pero es difícil en un celular prefiera hacerle una tableta o en un equipo compara el mismo dispositivo en diferentes tiendas pero seguro que lo va a comprar en persona o sea muy pocos lo han comprado la oferta tiene que ser muy grande y por eso ustedes lo pueden haber notado que los descuentos por compra de televisores en internet eran muy buenos porque si no la gente no los compraba por ahí o sea la gente los compra por ahí pero primero les aseguro que lo iba a ver en persona a cualquier almacén la misma referencia y le gustó ahora si lo pidió por internet más barato pero lo hacen de esa manera porque esa es la forma entonces la gente no va a consultar la página del costo por ejemplo para ver si lo compra por allí ve el precio pero no lo va a comprar por allí ahora ¿para qué usar el móvil para buscar el costo? para ver dónde queda cuál es la dirección cómo llego ya o sea yo no voy a entrar a ver en la pantallita cuántas pulgadas tiene el televisor porque no me lo puedo ni imaginar entonces no es lo mismo lo que va a hacer una persona en un móvil así sea la misma persona frente a un computador así sea la misma persona en una tienda entonces las actitudes y las actividades que hace la persona es distinta si yo no pienso en eso no voy a tener una buena aplicación o una buena web móvil exitosa porque yo no estoy pensando en el cliente estoy pensando en mí acuérdense de lo que decía hace rato el móvil es el cliente no el dispositivo la persona es el móvil la que se mueve no el dispositivo y cuando se está moviendo ¿qué hace? ¿por qué lo hace? la página de pagos de qué sé yo yo tengo que hacer un pago en línea lo hago rapidito por el celular porque yo me cortan el gas listo pero eso no funciona o sea yo quisiera poderlo hacer por el celular porque me acordé llegando a la no lo no me toca ir hasta el computador y allá sí lo puedo hacer porque si no no me genera el pdf si no no me recibe la clave eso no está bien pensado o sea no están pensando en qué es lo que hace el usuario ¿qué consejo nos podrías regalar con respecto a lo que nos dice el compañero y lo que dijo ahorita el otro compañero cuando hay una idea buena hay un desarrollo ¿cuál es la mejor forma de validar antes de ponerse uno a hacer un proyecto que le genere esos conflictos o que no sean totalmente eficientes para una campaña de mercadeo? bueno una de las primeras formas y un consejo que les doy es preguntarle al usuario al cliente no le pregunten al gerente el gerente no sabe el gerente pregunta cuánto venden no más pregúntele al usuario digamos en el caso de la aplicación de taxis pregúntele al usuario qué le gustaría ver en una aplicación de taxis cómo le gustaría que funcionara y haga el censo con varias personas no con cinco o sea estemos hablando hablemos de números Whatsapp cuántos usuarios tiene a nivel mundial como 500 millones de usuarios sí o no ok listo 500 millones de personas están probando y algunos han dicho que algo no funciona y ellos generan arreglo ahora esa es una aplicación exitosa ustedes consideran que Whatsapp es una aplicación exitosa ok listo ahora yo hago mi aplicación de taxis para continuar con tu ejemplo y yo espero que si la cobertura es Cali cuántas personas esperas tú que la descarguen y la usen en Cali 500 personas o sea que si yo quiero que 500 personas piensen que mi aplicación es buena yo tengo que probarla por lo menos con 50 o con un número diferente a 5 para hacer una especie de sondeo y que la prueben y que hagan y hacer una serie de procesos de usabilidad acuérdense que son varias cosas no solamente yo que voy a hacer con ella para que la quiero sino también el usuario que experiencia va a tener con ello o sea yo puedo tener la mejor intención la aplicación puede estar pensada en que va a hacer lo que el usuario necesita realmente pero si para hacerlo tiene que dar 30 vueltas pues de pronto no lo va a hacer entonces el tema de usabilidad tiene mucho que ver con la estrategia también entonces es pensar eso es pensar en usabilidad y una vez que tengo un producto que es robusto que la gente lo ha apoyado que lo he evaluado con diferentes personas en focus group preguntando en redes sociales bueno en fin una vez que tengo yo ya un digamos estoy seguro que el producto es bueno ahora si como lo voy a mercadear entonces ese mercadeo es el otro punto entonces la estrategia de mercadeo es la otra que tengo que tener muy claramente definida lo que dije muchas veces puedo tener muy buen producto si no lo distribuyo muy bien pues me voy a quedar con el guardado en la casa entonces genera una buena estrategia y una buena estrategia la genera una persona que sepa el mercadeo no lo genera uno mismo o sea yo soy ingeniero de sistemas me rehabilité hace como 10 años no mentira soy ingeniero de sistemas y hace les decía más o menos 10 12 años estoy trabajando con temas de mercadeo y en este momento me considero afortunado de poder hablar los dos idiomas es decir yo le entiendo a una persona de mercadeo que necesita y le entiendo a una persona de sistemas cuando le dice que no se puede lo he hecho y luego le digo que si se puede y como hacerlo pero realmente el tema es poner a hablar esos dos mundos si yo como desarrollador como diseñador de software o como diseñador de programas intento hacer una interfaz bonita mejor se lo entrego a un diseñador pueda que tenga buena intención pero no va a tener la experiencia para hacerlo igual si yo soy un muy buen diseñador que tengo conocimientos de desarrollo pero conocimientos de pronto puedo optimizar la aplicación si se la entrega a un ingeniero entonces es trabajar en equipo y de la misma manera aparecerá un estratega que sepa mercadeo que sepa de campañas que sepa de focus group que sepa de ese tipo de cosas y con él voy a armar un equipo para poder saber cómo es la campaña de distribución y no asumo que porque a mí me gusta debe gustar a los demás lo que hacemos no es para nosotros es para los demás si hace días estaba en una reunión con un gerente y entonces con todo el respeto dijo que no le gustaba le dije con todo respeto lo que tengo que decir es que al que le tiene que gustar no es a usted le tiene que gustar es al público es una persona de más de 50 años y estábamos hablando de una aplicación que tenía que gustarle personas entre 8 y 18 años entonces pues no le iba a gustar entonces bueno listo ¿alguien más? ¿ninguna? ok bueno entonces muchísimas gracias a todos por su atención espero que les haya gustado si tienen más información o quieren más información a través de Twitter podemos mantenernos en contacto muchas gracias gracias gracias